La Argentina empató 0-0 ante Paraguay de visitante Bueno, hay muchas cosas para comentar acá Para mí Argentina sigue sin demostrar a qué quiere jugar Luego hay mucha gente que me dice Quiere contragolpear, quiere tener la posesión Argentina juega de tal forma O a la inversa Según qué rival tenga enfrente Si le conviene tener la pelota La va a tener Si no le conviene la va a dejar Y como tiene jugadores que al toque y en velocidad están bien Tiene una buena mezcla Se adapta con relativa facilidad a los partidos Otra cosa es que lo pueda sostener los 90 minutos Y claramente a la Argentina de Scaloni La última media hora del partido le cuesta Le cuesta bastante Vimos como el equipo paraguayo no le costaba mucho Triangular en ataque Y con dos o tres toques llegaron al área Por lo cual, bueno Ahí tuvimos la suerte de que Martínez estuvo espectacular En el arco La defensa no estuvo muy espectacular Pero bueno Es una cancha complicada Lo puedo entender, ¿no? Tampoco voy a ser un... Un Chavo Fuchs hoy, ¿no? No es mi... Mi idea, ni mucho menos, ¿eh? Creo que ser el Chavo Fuchs O ser el Cholo del Sotile Es lo más parecido a ser el Diablo Hoy en día Así que... Mejor... No me acerco ahí Aunque tampoco voy a ser un... Mambarévalo Si me entienden La verdad es que Argentina hoy jugó irregular Simplemente, ¿no? Viene jugando como juega siempre Si marca goles El equipo se desenvuelve con tranquilidad Se desenvuelve con una naturalidad muy buena Y si no, le cuesta, ¿no? Le cuesta bastante Yo creo que este empate Le viene bien al equipo para Quizás Enfrentarse a una cancha complicada Una cancha dura Y tener una experiencia difícil En un partido que Argentina Pudo haber ganado Que para mí en el primer tiempo Argentina mereció ganar En el segundo tiempo Paraguay llegó bastante Y bueno Digo Martín estuvo Dos atajadas sobre todo Que fueron claves Y bueno Eso evitó que Paraguay Anotara, ¿no? Claramente Paraguay provocó Todo el partido Bueno, sobre el final Vimos como el arquero Silva Ota Mendy Se la agarró De una forma Bueno Con mucha demencia Bastante incomprensible Pero bueno Es Es a lo que quieren jugar ellos, ¿no? No hay que caer en la provocación Y Argentina Dentro de todo Lo manejó bien, ¿no? Dentro de todo Lo manejó De una manera correcta, ¿no? El partido de Messi Fue un partido regular No fue una maravilla Ni mucho menos Pero bueno Es difícil Encontrarle un partido Malo a Messi, ¿no? Es muy complicado Y hoy No fue un partido malo Hoy Argentina Estaba para ganar Medio con lo justo Porque Paraguay También les llegó Entonces Si contamos por ocasiones Argentina Debió marcar goles Ahora En defensa Tampoco estuvo bien Y ese desequilibrio Bueno Te puede pagar Caro en los En los torneos Así que Habrá que ver Cómo lo corrige Scaloni Pero bueno Yo Desde que arrancó Scaloni como técnico No vi que lo corrigieran Nunca esto Y bueno No me espero mucho ahora En fin Un empate Habrá que ver Qué tal sale Brasil Pero bueno Brasil Se aleja Y bueno Bueno No importa, ¿no? Como diría Ruggeri Clasificar es Clasificar No importa si es Segundo Tercero Cuarto Clasificaste Por supuesto, ¿no? Él es Así de simple En fin Nada Creo que es un Buen partido En general Pero bueno Rosa bastante También lo regular Veremos qué tal Es el próximo partido Pero bueno Hoy se entiende Que el partido Es regular Por la cancha Por el rival Que defendió Bastante Bastante fuerte Defendió bien Con intensidad Argentina Pudo haber ganado El partido Pero bueno Se encontró Enfrente Un equipo Muy fuerte Muy complicado Y nada Tocará Practicar La definición Tocará Mejorar un poco La presión Dentro del área Pero fuera de eso El equipo Estuvo bien Estuvo bien Y bueno Una pena El empate En fin Nos veremos En la próxima Un saludo Tocará un poco Tocará un poco